Hollow Knight es uno de los mejores juegos metroidvania que espero ya hayas jugado Hoy vamos a ver unos cuantos datos de este juego Que a lo mejor pasaste por alto O que ni siquiera hayas visto Porque te valía dos chotos el ore de este juego Entonces si quieres ver desde zonas bien perras escondidas Hasta como este juego te obliga a pasar mas de 400 horas en el Para conseguir un cochino logro Quédate a ver 30 datos de Hollow Knight Número 1 En el juego siempre tenemos la interacción con este personaje llamado Sote Donde lo tenemos que estar salvando de una y mil boberías Porque está bien wey Pero podemos tomar la decisión de no salvarlo Y que ya no tengamos que estar pasando por esto más adelante Entonces si lo dejamos a su suerte Y más adelante en el juego Volvemos a donde estaba antes Solo encontraremos una máscara tirada Y como dato extra Si le pegamos esta máscara durante un rato Nos hará un logro Dos En la habitación del coleccionista Hay una parte secreta En donde encontramos una imagen de una larva En los datos del juego Esta imagen es llamada Larva Vitruviana Con este nombre Hace referencia a la pintura de Leonardo da Vinci El hombre Vitruvio Donde también si ponemos más atención Podemos darnos cuenta que esta imagen Hay un total de 46 puntos Haciendo referencia a las 46 larvas Que hay en el juego Tres La boca del Wyrm del Coliseo Tiene pinta que era el caparazón antiguo Del rey de los necios Que encontramos justo dentro Esto por el parentesco que tiene su corona Al de las fauces de este Wyrm Al igual que el del rey pálido Cuatro El señor Z Es un NPC que podemos encontrarnos De vez en cuando en el juego Este wey cuenta con 7 ubicaciones en el juego Las cuales son En páramos fúngicos Límite del reino Nido profundo Acantilados aulladores Cuenca antigua Cañón nublado Y paso del rey Además de que si hablas con el En todas sus locaciones Tendrás una muy exclusiva Escena final del juego Cinco Hay 5 NPCs que pueden reconocer Cuando usas el aguijón onírico en ellos Y te dicen una frase en específico Estos NPCs son La Dama Blanca La Vidente Bardon El Chamán Caracol Y Matrona 6 Gracias a Lore Podemos conocer que los Wyrm Eran otros seres vivos gigantes Que vivían de esclavizar a los insectos Gracias a su capacidad de presagio Estos Wyrm Al momento de acabar con esta fase de su vida Se desprenden de este caparazón grandote Y quedan siendo un bicho más pequeño Pues uno de estos gusanotes Cambió cerca de Hollowness Convirtiéndose así En el rey pálido 7 Cuando completamos este desmadre De entregar todas las larvas Y se queda este padre Solo en la habitación Y cuando regresamos Este vato Parece que ya se comió Todas las larvas Haciendo así La burla Más planificada En este juego 8 Hay una referencia a Berserk En Claro de Esperanza Podremos encontrar varios fantasmas Con los que podemos hablar con ellos Uno de ellos Alta referencia A Guts Nos dice una frase en español Que no tiene mucho sentido Pero Si vemos la frase en inglés Es una referencia a Dark Souls Y a Berserk En la misma frase 9 Cuando recién salió el juego Un jefe Que había sido descartado Fue el caballero blanco Siendo que era una de las mejores peleas En el juego Pasando el tiempo En este primer DLC Fue agregado Y para pelear con él Solo debemos de entrar En los sueños Del defensor de la caca Una vez Avanzando en el juego 10 La dificultad del alma de acero Siendo la más difícil en el juego Es una partida En la que mueres Alguna vez Y ya es para siempre Pero también Tú sabes Que otra cosa es para siempre Una suscripción al mic Como no También Para que no te pierdas Ninguno de estos cochinos videos Prende a la campanita Porque siempre Les contesto A los primeros comentarios En mis videos Y tener un corazón En tu comentario Mijo Eso Si es para siempre 11 Marbu Uno de los jefes En este juego Al momento de pelear con ella Hace estos pequeños soniditos Pues Estos sonidos Son hechos Por la madre De uno De los desarrolladores Del juego 12 En el juego Hay diferentes maneras De desbloquear Diferentes estilos En el menú principal Del juego Así que este menú Cuenta Con 10 estilos Diferentes 12 Más 1 En Hollow Knight Sabemos que Dependiendo de algunas decisiones Que tomemos Es el tipo de final Que tendremos Hay 3 finales En los que serían Los principales De la historia Ya que Estos salieron Originalmente En el juego Y además Están estos dos finales Del DLC De la compañía De Grimm 15 Millie Bell Es una bichita NPC Que nos transea En una parte del juego Donde nos dice Que es un banco Para nuestras Geo Y Se pela Con todos nuestros ahorros Pues Podemos de aquí Sacar una ganancia A nuestra estafa Ya que Si vamos a la casa De los placeres En sus aguas termales La encontramos Le rompemos Toda su jefecita En gajos Y nos dará Todos los Geo Que nos quitó Y unos 2500 Adicionales 17 La primera vez Que hablamos Con el señor Z Nos dirá una frase En la que nos pregunta Si ya no tenemos hambre Esto Es una referencia Al primer juego Creado por esta compañía En la que Este mismo protagonista Tenía que sobrevivir A base de estar Comiendo cosas La verdad Si está Medio rancio Este juego Pero para ser el primero Que crearon No estaba mal 18 A pesar de que Estos güeyes Dicen que no hay Referencias a Dark Souls En este jueguito Como que entonces Sus diseños Pues Si están Muy parecidos Al Dark Souls No creo que directamente Sea algo malo Pero como que Si está extraño Que los nieguen 19 En Hollow Knight Existen alrededor De 63 logros En PC Lo que lleva A una media De 300 A 500 Horas Por completarlos Todo Y en consolas Estos son menos La neta Me dio flojera Saber cuántos son 20 Existen diferentes tipos De sinergias En el juego Con Los amuletos Pero Una de las que más me gustan Por lo cagada que está Literalmente Es el útero brillante Con el corazón Del defensor Ya que así Podemos tener Bichitos generados Y además de que explotan Pero con olor a caca 21 El logro más difícil De este juego También Es uno de los finales El logro de Acepta el vacío Debemos de vencer Hasta el quinto Panteón En el holo unes Pero Esto para que te hagas Una idea Equivale a estar peleando Con enemigos Y jefes Durante 45 minutos Seguidos Y sin morir 22 Si en esta parte Del juego Le pegamos Al corazón Del vacío Nos contará El lore Del rey pálido Que hace unos momentos Dijimos Que era un worm Que llegó A esta ciudad 23 Si vamos a la parte Más alta De la ciudad Podremos encontrar Una estatua De Radiant Además de tener Un diálogo Si con ella Usamos El aguijón onírico 24 Híjole Me saqué De la cola Este dato Porque ya no Encuentro Donde lo vi La cantidad Máxima Que se puede Conseguir De geo Es de 2247 Millones 483 647 Esto Esta limitado Gracias a los signos Enteros Que están En los 32 bits De una computadora Pero No he visto Que alguien Sea tan valiente Como Para intentarlo O Si quiera Comprobarlo 25 En la pelea Contra el Hollow Knight Nunca Vemos que este Tenga dos brazos A pesar De que en las sombras Que vemos antes Este Si están los dos 26 Hay un área secreta En el área Dentro De la tienda De Grimm Donde se pueden llegar A ver Máscaras vacías De la audiencia Esto Puede ser Porque sean Una raza diferente A la de la compañía 27 El familiar perdido A diferencia De los demás Jefes oníricos No le habla Al caballero Al finalizar el combate Sino Que le da la opción De aceptar Donde Le hace una pequeña reverencia A nuestro personaje Y le otorga esencia 28 En los combates Contra el rey pesadilla La vasilla Y absolute radiance Solo veremos un trono Con el buscador de dioses Como único espectador Seguramente Porque considera Que el resto de buscadores No son aptos Para presenciar El combate Contra estos dioses De alto rango 29 En el coliseo De los insensatos Hay diferentes maneras De pasar Por lo cual Te voy a dar Los mejores amuletos Para pasarlo Que estos son Corte rápido Marca de orgullo Largo aguijón Espinas de agonía Fuerza frágil O fuerza inrompible Portador onírico Huerpo firme Niño de grim Concentración rápida Y gloria Del maestro De aguijones Y Número 30 Tizo Al ser uno de los NPCs Más arrogantes Del juego Presumiendo De su armadura Y escudo Pues nos volvemos A encontrar con él Pero todo tiesote En el límite del reino Y así Demostrando que este wey Nada más Era pura parla Y si tú No quieres quedar así De tieso Como el wey de acá Pásate por este video Y por los demás De mi canal Que te aseguro Que están geniales Muchas gracias por ver Y nos vemos gente